¡Suscríbete al canal! Cada vez que oigo corridos, los plebes se me aceleran Tomar el seguro al cueno, que pincelaba la acera Así son los michoacanos, no se hagan cochinaderas Norteños muy conocidos, y guitarras nacionales Venga ese grupo renuente, mis canciones a cantarme Ese corrido del minuto, que el cuerpo voy a jalar elé Con una plebito a un lado, y un buen pase de lavada La bocana del dieciocho, y mi cuadra nigeliada Me buscan torre a retenes, allá por la madrugada Acelerado de veras, a mis amigos respeto Pero en el trabajo que tengo, yo nunca visito el miedo Las armas me dan confianza, por eso mismo el pellejo Que siga la borrachera, ahora que estoy cotorreando Cuanto me gusta ese rancho, la banda me está tocando Hay que jalarle a los cuerdos, que ya se estaban enfriando Corridos, la gente grande, siempre me gusta escuchar Cuando ando en mis camionetas, paseando en el bulevar Por los nuevos malecones, famosos en Michoacán Ya me voy, ya me despido, con los cuerpos disparando La vida del Michoacán, es pa' vivir la gozando Otro día que me amanece, para seguir cotorreando No como en mi welevar